Fue en el año de 1896 cuando el presidente Porfirio Díaz a través de la Secretaría de Comunicaciones dio inicio a la construcción de diversos faros en toda la costa del Pacífico Mexicano. Para esta labor contrató al ingeniero español Joaquín Palacios Gómez, quien para 1902 tenía ya el primer plano de lo que sería el Faro de Cabo Falso, mismo que dio su primer destello en 1905. Esta mañana se conmemoraron los 110 años del conocido Faro Viejo de Cabo San Lucas, con un acto protocolario y la presentación de un proyecto de inclusión escolar. El motivo de la convocatoria es, primero, es venir a festejar el 110 aniversario del primer destello del Faro Viejo de Cabo Falso y inaugurar un proyecto educativo, cultural, que está orientado a los jóvenes de la localidad sobre historia regional, historia de su pueblo. Su torre de 10 metros de altura está orientada al sur y en sus años de operación contó con un destellador giratorio de luz blanca de una frecuencia de 4 segundos con un alcance de 10 millas náuticas, mismo que era energizado con gas de petróleo. Hoy, a 110 años de su construcción, se creó un proyecto educativo y cultural para que niños y jóvenes conozcan inmuebles históricos como el Faro Viejo. El antiguo umbral se encuentra dentro de un desarrollo turístico, el cual, en coordinación con Yenecamú AC, promoverán dicho proyecto. Contándole la historia de los sitios emblemáticos de la región de Cabo San Lucas, aprendan a querer el sitio donde viven, e imbuirles un sentido de pertenencia, que puedan, a través de esas historias, sentirse orgullosos de la tierra en que están viviendo. Yenecamú y Pueblo Bonito van de la mano en este proyecto. A ellos les interesó mucho lo del proyecto educativo y cultural, les interesó mucho el que puedan venir jóvenes y niños. Actualmente, el Faro de Cabo Falso conserva gran parte de su construcción original y solo ha sido habilitado en detalles mínimos, estéticos, para conservar su antigua imagen. Para Meganoticias, Gerardo Esquerre.